amigos muy buenos días estamos aquí en finca anahe miren de nuevo aquí les estamos mostrando el avance de la construcción si ustedes se fijan miren ya vamos a empezar a encajonar las columnas de 40 x 40 que son las que van a sostener la estructura de arriba del segundo y tercer piso entonces miren ya es todo lo que se ha avanzado y hicimos todas las paredes si se fijan la pared de allá la enfrente la de un costado ya estamos con las cadenas de que van encima de los muros porque aquí enfrente no va a llevar muros aquí enfrente va a llevar solamente columnas porque van a ser una dos tres cortinas aquí van a ser tres cortinas vean una dos y tres cortinas de en medio y luego de la de la orilla del local de los locales a la banqueta va a ser cemento así que miren aquí estamos en finca antiguo en la construcción somos finca anahe es lo que llevamos avanzado de la obra por el momento este vean me pongo otro ángulo como le digo esto tiene que ir bien reforzada las las columnas con alambre también se está metiendo la electricidad bien como está la está metiendo las mangueras para los para los para los para los contactos los enchufes los apagadores verdad vean entonces hasta aquí están las columnas son 40 x 40 el tierra bien armado pero aquí estamos luchando el amigo trabajando trabajando hoy nos fuimos a la finca hoy nos tenemos aquí a trabajar el sábado porque para ver el avance de hecho ya lo que es esta parte de bloque de blog y esa y acá le hice yo con mi sobrino entonces ya está tan cierto como un albañil tiene tres días aquí está el eléctrico que otro sobrino herni ernesto también está el que va a poner la electricidad no va a correr las banderas arriba en la en la loza cuando ya se va a empezar a hacer la losa como le digo ahorita lo que va a hacer es que es las columnas las columnas colar todas las columnas para meter las traves que van voladas arriba las que van así las traves que van arriba aquí la que va para allá la que va para allá me entiende y la que va aquí a lo largo conforme va a la calle este que va así entonces todo está esta traves lo vamos a hacer también esta semana vamos a meter traves colar columnas todo lo que se tiene que hacer aquí está la patrona vean los saludos patrona mira que anda el ojo del amor del caballo a sol y a sombra así que esté aquí estamos trabajando haciendo lo que es lo que es lo que nos gusta y haciendo estos locales juegan a ver a ver que el negocio se va a poner como les digo miren está la columna está reforzando bien la columna para que no se vaya a abrir verdad lleva estos alambres lleva este sus alambres sus troqueles entiende su barrote ahí miren sus 4x4 para que cuando se cuele como el cemento pesa bastantísimo y chaflán aquí falta el de aquí verdad el chaflán y ahora este tenemos que ir a la maderería demolada hay gracias ok ok está bien ok muy bien si amigos le digo entonces está la situación se nos olvidó meter el chaflán porque todos van a llevar sus esquineros un chaflán para este que se vean bonitas el terminado pero como está la de la esquina se nos olvidó y fuimos ahorita a comprar pero se nos olvidó en el comprar chaflán es sí hombre pero bueno aquí se aquí que se quede por el momento saludar ni el sobrino que siempre aquí nos echa la mano cuando necesitamos algo de electricidad él es el el bueno y está sabiendo lalo también el de camisa azul pura family trabajando por familia así que los demás son muchachos que nos ayudan verdad y aquí estamos amigos en finca digo en la obra somos de finca anaheim le hacemos a todo verdad le hacemos a todo y así no aquí tenemos la revolvedora miren esta es la maquinita con la que hemos hecho la obra de abajo la base de todo me tiene que quitar su lar tenemos revolvedora para que este no 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 sea la cara rentarla oiga mire aquí ya también también estamos este cómo se llama este estamos este también ya cuando esté cosechando plátanos miren aquí está recién lo que vamos a cortar de aquí de la de las de las de las matas miren somos afortunados donde quiera tenemos producción a este otro racismo hay hasta otro para aquel lado allá atrás está otra y como cuatro lo decimos colgando más fíjense entonces aquí está otro vean 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 este le decimos acá macoyos de plátano de rollos pues de matas entonces tener el macoyote de plátano está muy grandísimo grande así que miren bastante plátano y como les digo manda al alito mira este aquí está amigos esta es la la construcción así que este y a ver qué negocio se va a poner aquí estamos pensando cuál va a ser la cuál va a ser la mejor idea ahí tienen comentarios díganos qué negocio pegaría mejor aquí qué negocio ponemos aquí esta es la avenida esta es la calle vean ahí corren aquí pasan combis de pasajeros este colonia aquí es colonia segunda del centro y este pero tiene mucho refuegos y así que qué negocio les les gustaría que pusiéramos aquí hay para sus comentarios no ahí nos lo dicen en los comentarios y este y como le digo este allá está mi esposa miren allá en la puerta de la exit de salida cualquier cosa ajá pila ahí está así entonces este miren ahí no sí tomás en ese sí así está la situación amigos así que este este aquí no andamos avanzando le trabajando haciendo la obrita verdad yo quiera y nos salga bien todos los planes verdad que se lleven a cabo como lo estamos pensando verdad este que no nos falle que no pase nada que terminemos la obra al final a donde vamos a llegar lo que queremos hacer se nos cumpla verdad primero dios en este 2024 así como nosotros tenemos ilusiones así también esperamos que todos ustedes nuestros amigos nuestros seguidores también sus sueños sus ilusiones se les hagan realidad verdad porque este de esos detrás de ser humano siempre tiene ilusiones y vive con esperanza y acuérdense que la esperanza muere se termina cuando la persona muere así que mientras tenemos vivos hay que tener esperanza verdad y este y ya cuando nos moramos moramos ahí donde va termina las ilusiones y las esperanzas sale así que aquí nos despedimos desde la finca digo desde la conducción de aquí en nuestro canal finca van a hay gracias por usted suscribirse a nuestro canal gracias por este darnos ese bonito like a las personas que no se han suscrito a nuestro canal que por favor lo hagan verdad para que nuestro contenido llegue a más personas y nuestro canal crezca como canal verdad así que muchas bendiciones dios los bendiga que estén bien y hasta la vista ahí los dejo con la imagen de la de la calle vean ahí va la combi dejando pasajes y nos vemos en el siguiente vídeo adiós buen día y y y y